¿Qué es la plataforma de reunión? Somos o queremos ser una plataforma de reunión, de reivindicación, donde estamos contenidos de usuarios, contenidos de asociaciones, contenidos de profesionales, de sindicatos en el tema sanitario y nuestra intención era reunirnos con cierta periodicidad y también trasladarles a través de ustedes, de los medios de comunicación, nuestras posturas claras y concretas sobre lo que está aconteciendo en el tema de la salud. Hubo una manifestación, como todos recordarán, donde más de 5.000 personas apoyamos una reivindicación fundamental para el grupo, no va a ser la única, pero todas son importantes y la que ha condicionado el que nos conjuntemos ha sido a través de la asociación AFOL con el tema de la radioterapia para Lanzarote, la Asociación de Familiares Oncohematológicos de Lanzarote. Agradecer en ese momento que por una vez nos hayamos conjuntado y queremos darle explicaciones ante los medios desde distintos puntos de vista, porque verán que nuestra participación es plural de qué es lo que pasa o qué es lo que acontece en Lanzarote para la sanidad. Tanto de las necesidades de los usuarios, como ustedes sabrán, nosotros representamos a Culanza, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote, que fuimos no los pioneros, pero sí fuimos los que primero dimos a entender de por qué reclamábamos en Lanzarote casi un 10% de las reclamaciones de todo el Servicio Canario de Salud, demostrándose que las inversiones, que lo que se estaba haciendo en sanidad en Lanzarote era insuficiente y donde también hemos puesto la luz, el dicho concreto de que por qué no se revierte en Lanzarote todas las cantidades que se recaudan o se facturan a terceros en nuestra área de salud. Ahora mismo lo que tenemos en el CRIBO es un psicólogo 20 horas semanales que nos lo envía el Servicio Canario de Salud, o sea, de salud mental. Dado el aumento, es lo que voy a leer, voy a leerles a ustedes para explicarles mejor esta demanda. Dado el aumento de usuarios en el centro en los últimos años y los cambios y mejoras en los sistemas de evaluación e intervención desde el CRPS, el CRIBO, donde se prioriza la necesidad de dar un servicio lo más individualizado posible, centrado en las necesidades de la persona, los ratios de personal quedan por debajo de las necesidades para prestar este servicio con la calidad que nos gustaría desde nuestros recursos. Como principal necesidad, destacamos la del Servicio de Psicología, disponiendo de una psicóloga 20 horas semanales, destacando que en 2016 fueron 131 personas las atendidas en los diferentes programas del CRIBO. En diferentes reuniones hemos manifestado de manera informal la necesidad de la ampliación de la jornada laboral actual de la profesional del área de psicología. En nuestra entidad, constatando grandes dificultades y exponiendo las consecuencias de no poseer los recursos necesarios en dicha área para la atención directa a los usuarios de la entidad. Aproximadamente 100 personas con trastorno mental grave. Consecuencias directamente relacionadas con la calidad de la rehabilitación terapéutica que se está llevando a cabo en el CRPS. El informe editado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, modelo de centro de rehabilitación psicosocial, aconseja que los márgenes de actuación en relación a la figura del psicólogo sean de 1 cada 20 usuarios, como mínimo, y un máximo de 1 por 30 usuarios, siendo, según este informe, su tarea el desarrollo de la actividad rehabilitadora con las siguientes responsabilidades. Tutorizar al usuario derivado, evaluar aspectos clínicos, síntomas, afrontamiento personal, social, diseñar planes individualizados de rehabilitación, supervisar el seguimiento una vez alcanzados los objetivos propuestos, realizar las coordinaciones necesarias con los diferentes recursos sociosanitarios para asegurar una correcta continuidad de cuidado, asistir a las reuniones de coordinación con los servicios de salud mental, es el responsable de los diferentes programas de entrenamiento, rehabilitación cognitiva, habilidades sociales, en fin, informar, orientar y apoyar a las familias de los usuarios y derivados, elaboración de los seguimientos, o sea, una tarea que, vamos, creo que no sería muy extenso todo esto, lo que tendría que hacer este psicólogo. Ante tal situación y en beneficio de la rehabilitación de las personas con enfermedad mental, solicitamos la ampliación de la jornada laboral de dicha profesional a 40 horas semanales, exponiendo que si bien consideramos insuficiente dicha jornada para asumir las responsabilidades expuestas con anterioridad, con esta jornada podría abarcar las tareas imprescindibles de esta disciplina. Para mí esto es un orgullo y emocionante de que por una vez en la vida asociaciones como AFA, como AFOL, como el CRIBO, como los usuarios y como los profesionales sanitarios nos hayamos unido una vez por todas y despertemos para intentar merecer en la isla lo que merecemos por derecho propio en recursos sociosanitarios. Ya era hora de que nos uniéramos y pusiéramos un fin común porque vemos que la clase política no responde a nuestra demanda y exigencia y ya era hora de que por fin nos levantáramos y diéramos este paso, un paso democrático de unión y de reivindicación. Como profesional sanitario no tengo más que decir que alabar la profesionalidad de nuestros trabajadores porque son los que están manteniendo la sanidad precaria que tenemos en alza y con los medios insuficientes que tenemos y aparte con la cantidad y la carga asistencial que tenemos los profesionales de sanidad en Lanzarote. Ustedes desen cuenta que tenemos un presupuesto de 808 euros por tarjeta sanitaria en la isla donde hay 147.000 tarjetas sanitarias a diferencia de otras islas como ya conocemos como La Palma que tiene 1.070 euros pero la carga asistencial que tenemos aquí las infraestructuras que tenemos y el número de personal que tenemos solo está diseñado para esa cantidad de tarjetas sanitarias pero es que aparte de esas tarjetas sanitarias tenemos una carga asistencial de turistas residentes que no están censados entonces eso lleva a una carga asistencial bastante elevada y lo que queremos por derecho es que la isla de Lanzarote ese dinero, cualquier paciente comunitario que entra por la puerta de urgencia se le abre una historia que eso es dinero ese dinero se le solicita al gobierno a su país de origen que ese dinero luego revierte en la hacienda canaria pero que no se ve reflejado luego en Lanzarote lo que queremos es que ese dinero que sepamos cuánto es ya se pedirá por escrito pero saber cuánto es lo que genera Lanzarote en materia sanitaria tercero y que luego ese dinero se vuelva en inversiones para la isla porque igual estamos hablando de 50, 60 millones al año que es lo que nos haría falta para llegar a esa normalidad presupuestaria con respecto a varios puntos lo que les dije la carga asistencial sería un punto esencial en los profesionales pero así a temas que tenemos más importantes ahora primero destacar las declaraciones de la doctora Reyes la encargada de digestivo que la verdad que ojalá que todos los jefes de servicio fueran igual de valientes que ella y empezaran la vera de decir las cosas claras y la realidad que pasa en el área de salud ya sea digestivo o cualquier otra materia pero de aquí todo nuestro apoyo hacia ella y por su valentía y luego hay varios puntos sobre todo lo que la doctora Reyes decía de la lista de esperas en diagnósticos de patología de cáncer de colon por ejemplo por ejemplo también retrasos en análisis de biose retrasos en listas de esperas para realizar escáner la isla de Lanzarote tiene dos escáneres uno que no funciona y el otro o que no se usa y el otro que está cada dos por tres estropeándose con lo que hacemos que damos esa posibilidad a clínicas privadas como Hospitén o San Roque en este caso Hospitén a que cuando el escáner se estropea pues mandamos a los pacientes a Hospitén enriqueciendo de una manera la sanidad privada nosotros como junta de personal solicitamos al director de área que nos pasara primero los convenios que tenía clínicas privadas como Hospitén y San Roque con la dirección de área de salud y la sorpresa fue que la respuesta era que no tiene ningún convenio que lo que se hace es que se pagan las facturas que se generan y punto yo te facturo por tanto como el que va a comprar al Mercadona lo que se ha facturado por ejemplo de resonancia magnética en los últimos cinco años ya va casi por el millón cuatrocientos mil euros un millón cuatrocientos mil euros solo en materia de resonancia magnética ahora hace poco ha salido en las noticias que el gobierno de Canarias ha aprobado una partida presupuestaria de tres millones seiscientos mil euros para poner una resonancia magnética en las islas de La Palma Forteventura, Lanzarote tres millones seiscientos mil nosotros ya hemos gastado un millón cuatrocientos mil en clínicas privadas para hacer esta prueba ya hubiéramos tenido nuestra resonancia autofinanciada para que ustedes se hagan la idea del gasto aquí no está reflejado el gasto que supone el escáner cuando se estropea y luego ya en intervenciones por ejemplo quirúrgicas o consultas una cantidad de dos millones quinientos ochenta y siete mil casi dos millones seiscientos mil eso en Hospitén vale en San Roque otro tanto en resonancia magnética en los últimos cinco años dos millones ciento ochenta mil perdón doscientos dieciocho mil o sea que casi un millón setecientos mil entre las dos clínicas privadas eso por un lado seguimos esperando un escáner nuevo seguimos esperando una resonancia magnética que parece ser que está aprobada ya en los presupuestos y hasta que no vea la foto con la resonancia no me lo creo y luego por otro lado tenemos una planta en el hospital ahora mismo como les dije por la carga asistencial que tenemos cualquiera que entre en el servicio de urgencia o en cualquier planta no es raro encontrar a pacientes extranjeros ingresados o en el centro que están haciendo una sobrecarga asistencial y que el hospital se queda pequeño se queda pequeño para la población real que tenemos y para la población flotante curioso que mientras en urgencias estamos a dos manos haciendo la labor que puede hacer en esta temporada de invierno tenemos una planta cerrada en el hospital que lleva seis años cerrada o en obra sin que se termine estamos pendientes supuestamente el gerente nos ha confirmado el actual gerente que las obras empezarán el 6 de abril por lo que dice y que durarán unos tres meses las obras para su culminación y que el invierno que viene tengamos esa planta totalmente abierta y con el personal adecuado vamos a ver si es verdad sobre la ambulancia medicalizada decir que la isla de Lanzarote cuenta con una ambulancia medicalizada la diferencia entre ambulancia medicalizada y básica porque comprende que la ambulancia medicalizada comprende de un médico y un enfermero aparte de los técnicos sanitarios de emergencia mediante que las de soporte vital básico solo comprenden lo que es la ambulancia y los técnicos de emergencia sin médico ni enfermero en casos graves o en casos emergentes que corre peligro la vida la que se activa siempre es la unidad medicalizada solo tenemos una que tiene base en el hospital y que el dinero de ese personal aunque es un concierto privado o una subcontrata con gestión sanitaria ganaria desde el año 96 por un contrato verbal no hay nada escrito formal sino un contrato verbal de amiguete es de es un contrato desde el año 96 en el que el personal es pagado por la gerencia del área de salud de Lanzarote a diferencia de otras islas o sea es un dinero que se ahorra la empresa al año de año 96 20 años ahorraron un millón de euros al año nosotros pues pensamos que la isla de Lanzarote debería tener otra unidad medicalizada con base igual aunque la base es indiferente pero que haya otra segunda ambulancia el plan de urgencias canarios recoge una segunda unidad medicalizada en el centro de salud de Playa Blanca igual como la resonancia hasta que no vea la foto no me lo creo y lo que recoge es que ese personal sea personal del centro de salud de Playa Blanca y que esté trabajando allí en el momento de que haga falta la ambulancia medicalizada pues montarse en la ambulancia y atender las emergencias lo que reivindicamos que sea solo para eso que el personal que esté en Playa Blanca aparte de que se aumente el personal del servicio de urgencias sea un personal solo para la ambulancia medicalizada vale creo que que tenemos la misma tenemos el doble población que el año 96 y tenemos las mismas los mismos recursos por otro lado nada más que nombrar así por encima ya mi compañera Corral ya seguirá pero el servicio de atención al paciente que creemos que para los usuarios pues sería un servicio que no está en las condiciones que debería de estar sino que debería ser una zona más reservada y más para para el usuario que esté cómodo a la hora de reclamar cualquier tipo de procedimiento en el servicio canario de salud una cosa importante que en la isla no tenemos es una unidad de hemodinámica para que ustedes sepan pues si a nosotros cualquier ciudadano aquí en la isla nos da un infarto lo que hacemos es va al servicio de urgencia se le mete por la vena un desatazca tubería y a ver si escapa y luego ya te mandamos en el helicóptero o en el avión a Gran Canaria al doctor Negrín que es nuestro hospital de referencia de hemodinámica con el riesgo que supone esa medicación que puede producir ACV hemorrágicos entonces con lo cual nos estamos jugando cada vez que tenemos un infarto ya no solo por el infarto sino también por los efectos secundarios del desatazca tubería en cambio en Gran Canaria si un paciente que paga los mismos impuestos que nosotros se para o se le da un infarto en la calle Mesa y López donde sea en 15 minutos está en el doctor Negrín en el quirófano de hemodinámica y se le hace un cateterismo y se le coloca un estén sin ningún riesgo como por ejemplo lo que pasa aquí en Lanzarote todo eso la gente de Lanzarote no lo sabe entonces la isla de Lanzarote por el nivel hospitalario que tiene el nivel sabemos que lo ideal sería que fuera de un nivel de nivel 2 para tener esos servicios y lo que pasa que como decía Fernando estamos en isla estamos entonces los hospitales más o menos como que pasa un poco por el aro lo de los niveles pero Lanzarote sí que merece por la cantidad de pacientes cardiópatas que sufren infarto agina y son derivados al Negrín si sumamos lo que cuesta movilizar un helicóptero un día sí y un día también para llevar pacientes al Negrín para hacerse un cateterismo y la calidad que te da sobrevivir a un infarto no es lo mismo que te dé en Gran Canaria que en Lanzarote pues contra pues esas cosas que hay que mirarle yo creo que que la isla una unidad de hemodinámica también sería una necesidad primordial y me toca hablar de la precariedad laboral de los trabajadores tanto del hospital doctor José Molina Rosa como los del hospital insular uno perteneciente al servicio canario de salud y el insular como todos saben es perteneciente al cabildo de Lanzarote precisamente porque tampoco están hechas las transferencias que ya le corresponde por ley al hospital pero voy a unificar un poco la precariedad porque creo que al fin y al cabo el gobierno canario es el mismo que está aquí y con lo cual la precariedad es la misma para todos los trabajadores salvando distancias y demás pero es la misma de todos he sabido que desde hace años venimos sufriendo recortes en el sistema sanitario en los presupuestos recortes que han afectado evidentemente tanto a las infraestructuras como a los materiales necesarios para tener una sanidad pública acorde con los tiempos que corren y con la población que tenemos pero también ha afectado al personal y sobre todo al personal porque cuando se han invertido en otras cosas nunca se ha pensado que para tener un material necesita de base a un trabajador es verdad que es muy necesario tener escáner es verdad que es muy necesario tener técnicas que avancen en el diagnóstico del paciente es verdad que se necesita también una atención primaria bastante avanzada para evitar toda la sobrecarga que después tienen los hospitales pero de nada nos vale tener todo ese material si tampoco se invierte en personal el personal que ha ido mermando porque no se han ido contratando se han jubilado tampoco se siguen cubriendo esas jubilaciones con lo cual la sobrecarga cae en los trabajadores que siempre están la plantilla fija la plantilla interina nadie se da cuenta que con el aumento de jornadas que nos hicieron en el 2012 si no recuerdo mal de dos horas y media que parece una tontería pero que al fin y al cabo no es una tontería porque con ese aumento de jornada querían no contratar a personal querían que con el personal que tenían sobrecargarlos con lo cual hay mayor accentismo laboral precisamente por la baja que ocasiona el estrés que ocasiona trabajar porque no nos olvidemos que estamos trabajando con pacientes que necesitan muchísimo cuidado con plantas sobresaturadas con las urgencias sobresaturadas y con el personal bajo mínimo que hubo durante mucho tiempo que no se cubría ni una baja de ningún personal con lo cual la sobrecarga era bestial quitándonos de derechos que nos quitaron días libres porque costaba mucho a los presupuestos y bueno y también dada la situación económica todos los trabajadores no entendieron por eso no reclamaron nada pero ese recorte de derechos tampoco venía encaminado a ahorrar no venía encaminado porque era mucho y se gastaba mucho dinero sino simplemente venía encaminado también a ahorrar porque necesitaba para yo poder librar necesitaba una contratación de otra persona que no se estaba llevando a cabo con todo esto lo que quiero decir es que detrás de todos estos recortes detrás de todo el recorte presupuestario ahora reclamamos material reclamamos detrás de todo eso tiene que haber una mano de obra evidentemente especializada en todos esos productos que queremos para nosotros mismos que nosotros como trabajadores pero también somos usuarios de la sanidad pública no nos olvidemos que ahora sí que es verdad porque ahora podrán salir y seguramente saldrán diciendo que si se ha contratado más personal pero yo con todos los respetos al personal que se ha contratado y es evidente que sí que se han contratado especialistas antes no teníamos tanto por ejemplo ginecólogos o lo que sea o microbiólogos o hematólogos antes teníamos menos y es verdad y se han contratado en los últimos años más especialistas de los que teníamos pero la cuestión está en que por ejemplo hematólogos hay más hematólogos pero el personal técnico es el mismo estamos hablando de situaciones que se han dado en el que voy a poner un caso porque hay muchísimos en todo el hospital y como yo en esa las urgencias podríamos hablar indefinidamente de las urgencias pero vamos a concretar casos para que ustedes se den cuenta un poco también del alcance de lo que ha supuesto todo este tipo de recortes en personal hablamos de banco de sangre y hematología de laboratorio estamos hablando del estrés que conlleva cuando hay una persona un paciente sangrante en el hospital o un tráfico que te venga y necesita sangre desesperada hay un técnico de laboratorio en banco de sangre solo por la noche para hacer todas las hematologías de la noche de todo el hospital más dedicarse a ese a ese si por ejemplo una sangre desesperada que te ven un tráfico como estaba diciendo antes con lo cual trabajar con el estrés ese de decir tengo que salir para adelante porque si no se puede morir el paciente por falta de ponerse una bolsa de sangre y dejar desatendidas las urgencias hematológicas por ejemplo porque si estoy haciendo una cosa no puedo hacer la otra es evidente con esto voy a decir también que detrás de cada especialista necesita personal de base técnico de laboratorio auxiliares de enfermería auxiliares administrativos lo de los auxiliares administrativos que no es personal sanitario pero trabajan para la sanidad es también sangrante sangrante porque es un colectivo que poco y yo no lo puede ratificar que casi no se sustituye ahí están las auxiliares administrativos yo perdón pero como conozco el caso porque trabajo ahí pues me me clama porque me lo dicen todos los días no han aumentado los especialistas en todo el hospital pero tampoco dan abasto porque no si no puedes si no tienes personal para llamar a los pacientes para para poder hacerse una una radiografía una mamografía lo que sea todo eso va acumulando la lista de espera también con lo cual yo creo que hay que exigir exigir y yo creo que esta mesa es válida para eso y creo que es un buen síntoma que nos hayamos unido para para aclamar y exigirle al gobierno de Canarias al gobierno que tenemos aquí en el Cabildo que exija a su gobierno central canario de que ya está bien de recorte de que no no podemos decir que la sanidad es un negocio porque con toda la precariedad que se está dando en todo el sistema sanitario público lo que se está consiguiendo es que se aumente los seguros privados que se aumente los conciertos en hospitales y clínicas privadas con lo cual y eso sale de nuestro dinero y nuestro dinero lo tenemos que invertir para que todos tengamos la misma capacidad de ir a un médico de la seguridad social a un médico público porque yo no tengo por qué estar disponiendo de dinero y buscarme la vida para que me atiendan porque lo que no es justo es tampoco que nuestra por no invertir en esta isla lo que se tenga que invertir nos tengan que trasladar muchas pruebas fuera de lo que es Lanzarote hablo muchas veces bueno muchas veces no de de prueba de serología las citologías que se mandan fuera por no haber puesto en su momento un técnico de anatomía patológica más cuántos cánceres de vejiga de U de 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 cervix perdón de cervix se pueden escapar o se pueden retrasar cuántos ahora el otro día una compañera que me estaba diciendo que tenía por su patología revisiones cada seis meses y lleva un año y la llamaron un año y dos meses después o sea en ese corto espacio de tiempo que se puede desarrollar y que no se llame a los pacientes en tiempo y forma las listas de espera las listas de espera yo creo que yo no sé porque no soy economista pero yo creo que no puede ser tan difícil porque yo creo que todos los años salen médicos todos los años salen médicos todos los años salen enfermeras todos los años hay listas de auxiliares hay listas de técnicos hay listas de todo lo que pasa que el gobierno tiene la poca vergüenza de no hacer uso de esas listas y contratar y yo creo que es hora de exigir exigir porque no nos cabe otra palabra al gobierno de Canarias que no se puede recortar en sanidad y que no somos ciudadanos de segunda porque los compañeros cuando han hablado de todo lo que han hablado es verdad que nosotros no tenemos las mismas prestaciones que tiene Tenerife y que tiene Las Palmas y nosotros no somos ciudadanos menores que ellos todos somos iguales ante la ley y ante todo con lo cual no entiendo por qué no hay una ambulancia no entiendo por qué no tenemos un escáner no entiendo por qué no tenemos una radioterapia no entiendo por qué no tenemos personal no entiendo por qué no tenemos un hospital en condiciones no entiendo cómo este gobierno del Cabildo deja caer a cachos este hospital que es de todos los lanzaroteños no lo entiendo y que se laven las manos y que no se atienda al personal que está todos los días todos los días desde diciembre en la calle desde 12 a 12 y 20 y no se les ha escuchado no lo entiendo y después salen en la foto diciendo y yo me salto de una cosa a otra con todo con perdón salen en la foto diciendo que sí que se va a integrar el hospital insular en el servicio canario de salud pero a los trabajadores los tienen sin cobrar lo que tienen que cobrar los tienen sin sustituir las bajas cuando tienen que sustituirla con lo cual la sobrecarga que están teniendo estos trabajadores también es brutal brutal y después porque es un es un trabajo que necesitas un esfuerzo necesitas tener otra persona que te pueda echar una mano no tienen los medios ni siquiera para poder levantar a pacientes en muchas ocasiones con lo cual y es el mismo gobierno que tenemos aquí el mismo gobierno que tenemos en el gobierno de Canarias con lo cual yo creo que ya es hora de exigir que Lanzarote es igual que el resto de islas capitalinas igual y que los ciudadanos que estamos aquí somos iguales ante la ley como los de Gran Canaria y como los de Tenerife y yo creo que basta ya también de las insularidades basta ya también de que se permita todo este tipo de situaciones precarias en la sanidad nuestra ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! ¡Gracias!